A ver si voy a grabar ¡Solván! No tengo nada que decir en Nueva York En verdad, tengo muchas cosas que decir Ese tráiler es una mierda Por eso tengo propiedad A ver un copi Le da sentido a mi vida ¡Y trajes! ¡Mujeres! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Hola! ¡Ovejas! ¡Baa! Otra vez ¡Dadpool! ¡Pum! ¡Y clipa! ¡What the fuck! ¡Waaah! ¡Raaaaaa! ¡Ay, qué chido haces! ¿Qué clase de mujería es esta? Héroes, no existen tal cosa. La verdad sí existen. Son mis amigos esos. ¡Foco Punch! ¡Mierda! ¡Un chino! ¡Fuera, abajo! ¡Caigo al agua! ¡Torre! ¡Bum! ¡Iron Man 3! ¡Nunca en cines! ¿Qué? Espera. ¡Espera! Hubo un error. ¡Ah! Olví de poner la voz. ¡Qué tra... ¡No! 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 ¡No!